Y ya tenemos la primera llamada, estamos comunicados con Norberto Señor, dirigente de la CTA. Ayer le pedí que me diga cómo lo presento, se me olvidé de anotar, así que simplemente te presento, Norberto, como el dirigente de la CTA, trabajador estatal y miembro del MULS. ¿Cómo andás, Norberto? No sé si dije bien MULS. Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Disculpa la mala presentación, pero esas cosas... No, no hay problema, no hay problema. No hay problema, igual para los que no me conocen, ya llevamos muchos años de lucha en Ate Sur, en Loma de Zamora, y también estamos al frente de la CTA Autónoma local. Exacto, sí, tal cual. Y bueno, justamente uno de los temas más, quizás, preocupantes ahora es, en relación al resultado electoral de las PAS o del domingo pasado, ¿qué es lo que queda para adelante, no? Si tenés algún balance de las elecciones pasadas y en relación a eso las perspectivas a futuro. En principio solo algunos intercambios con mis compañeros y compañeras, porque, bueno, es un hecho reciente y la verdad que deja mucha tela para cortar, ¿no? Por supuesto, porque, por un lado, desde lo, en buena medida, sorpresivo que pudo haber resultado el número, los guarismos, y hay una cantidad de elementos de una situación política muy particular, ¿no? Política, económica, social, sanitaria, muy particular, que obviamente merece un análisis profundo dentro de las posibilidades que podemos tener en organizaciones como la que uno participa, ¿no? Con un gran esfuerzo militante, con ciertos niveles de inserción en algunos puntos que permiten conocer mejor la realidad y con otras limitaciones obvias como para sacar conclusiones muy terminantes, ¿no? Si hay algo que no nos motiva o no es parte de nuestra visión de las cosas es tener algún tipo de soberbia y pretender ser dueños de la objetividad. Pero sí hay muchas cuestiones que son bastante visibles que surgen de esta derrota electoral del gobierno gigantesca, ¿no? Es decir, haber retrocedido en forma tan notoria, por ejemplo, en el conurbano mismo, aún allí donde pudo tener más votos que Juntos por el Cambio, Cambiemos, como se llame esa derecha que tanto daño le hizo el país, no solamente por su última configuración con Macri en el gobierno y su acuerdo con el fondo y sus estafas de la deuda y de todo tipo, sino porque representa una continuidad en este nuevo tiempo bajo otras formas de la representación de las clases sociales y del imperialismo que han gobernado a San Miguel y fuego en las dictaduras y demás, ¿no? Ya sabemos lo que es esa derecha, qué intereses representa, cuánto odio tiene contra el pueblo trabajador, contra los sectores más humildes y, por supuesto, lo primero que hay que decir es que no nos puede alegrar que la fuerza que saque más votos sea esa fuerza, más allá de su inteligencia o capacidad y aparte de las maniobras y el peso mediático, pero también como para haber presentado distintas opciones aprovechando las PASO que permitieron que, bueno, los radicales puedan hacer su juego y otros espacios y eso le suma y habrá que ver cómo eso después se desenvuelve en la próxima, que siempre tiene mayores niveles de participación y siempre tiene algunas modificaciones en el resultado, pero lo saliente es el gigantesco retroceso del peronismo que en esta oportunidad además justamente decidió no presentar ningún tipo de disputa interna pese a que está plagado de contradicciones internas y de disputas que, este, de visiones diferentes de cómo encarar toda esta etapa de gobierno y su relación con las clases dominantes y con las clases populares, etcétera, este, esa presentación unida significa que de conjunto, este, presentó ante la sociedad un esquema que fue rechazado por muchísimos trabajadores y trabajadoras, porque es entre los sectores populares en donde había recogido muchísimos más votos para acabar con el gobierno de Macri y es donde más perdió en esta etapa. Casi, casi quienes, entre mis compañeros y compañeras analizan más los números, las conclusiones son que sacó tantos menos votos como cantidad de votos que, de personas que no fueron a votar y habían ido en la anterior, sumado a los que no habían votado en blanco y votaron en blanco y a muchos que no habían votado en la izquierda y votaron en la izquierda. Sí, pero más allá de esa, es verdad que una vez se ve forzado a ser mucho más terminadas las elecciones cuando está todo en caliente, ¿no? Que empieza a ver los porcentajes, cantidad de números en blanco y todo eso, pero más allá de eso, ¿no? Evidentemente hubo un rechazo que tiene que ver, hablábamos al principio de la cantidad de hechos que se dieron durante el último año, ¿no? La toma, la recuperación de tierras, con Garnica como quizás uno de los más exponentes, la caída salarial, los contratos basuras que hay dentro del Estado, especialmente dentro de la salud, que fueron los sectores que más golpeados estuvieron y que incluso hasta han llegado a ser rifas para poder sostener el ingreso de su familia y que no ha visto de parte del Estado o del gobierno algún aliciente como para poder ser reconocidos en su labor, ¿no? Y un conjunto de cosas que muchas veces en la fábrica decimos que hay una reforma laboral, de hecho, por los ritmos laborales que se están imponiendo y que hasta ahora fue ninguneado por el Estado, ¿no? Más allá de la propaganda. Hoy escuchaba algunos datos de este mes, la inflación este mes fue del 2,5 y ya da la sensación que empiezan a caer buenas noticias, ¿no? 62% de aumento en lo que tiene que ver con autopartes, de aumento de producción, ¿no? Y un montón de buenas noticias que buscan generar un buen clima, pero más allá de las buenas noticias y los buenos climas que quieren generar. Esta situación que es palpable y que la mayoría de los trabajadores la vemos con mucho sufrimiento en no poder llegar a fin de mes o estar constantemente pidiendo sacar fiado, ya ni siquiera la tarjeta se puede usar porque los intereses son asombrosos. Esta situación concreta que se van dando día a día, ¿vos creés que pueda ser palpable por el gobierno? Y de algún modo porque el 30 y pico por ciento que sacó, podríamos decir que es el núcleo duro del quinerismo más que del frente para todos, ¿no? A mí me sacó esa lectura por lo que uno llega a ver por ahí con los compañeros de trabajo, ¿no? Que da la sensación de que ese núcleo duro fue fiel, en cambio aquellos que votaron para cambiar la cosa no vieron ese cambio reflejado en la realidad. Bueno, precisamente yo iba a eso, ¿no? Cuando estaba tratando de desarrollar relacionado con lo numérico, me parece que rápidamente hay quienes hacen análisis donde no se profundizan estos problemas que vos planteás, en cómo ha sufrido, sufre, se han profundizado infinidad de problemas graves en la vida cotidiana de las clases populares, de la clase trabajadora, de nuestras familias, en nuestras barriadas, y no se ha encontrado una respuesta a tono con lo mínimo que se esperaba frente a un gobierno que había despertado expectativas. Entonces hay todo un sector importante de las clases populares que es mentira que gira hacia la derecha. La realidad es que sacó como conclusión que no tenía sentido o que no se entusiasmaba o que no veía que cambiara mucho su situación votando al frente de todos y decidió, en algunos casos no mayoritarios, votar hacia la izquierda y mayoritariamente decir, bueno, esto es todo más o menos lo mismo, no voy a ir a votar a Macri y a la derecha, que son los que le pueden ganar, me quedo en casa. Sumado, por supuesto, habrá elementos de la pandemia, habrá otras razones, habrá que ver cómo sigue esto, ¿no? Siempre las cosas hay que analizarlas en movimiento, pero lo que está claro es que hay un descrédito muy grande entre gran cantidad de trabajadores, trabajadoras, sectores populares, que no encontraron respuestas a la altura, que no alcanza con hacer propaganda con que aparecieron vacunas, que no alcanza con que tener los remedios gratuitos que no se tenían en el PAMI o algunas otras cuestiones de tarifas congeladas y demás que el gobierno las presenta como grandes cuestiones, un IFE mísero que duró poco, que se cortó y el problema de fondo no estuvo en debate, ni siquiera en los medios, ni tampoco a nivel de la población porque el centro de la cuestión ya tiene acuerdo entre estas dos grandes fuerzas que es acordar con el fondo el mejor acuerdo posible y convalidar la estafa de la deuda. Reconocer que, bueno, la Argentina necesita dólares según la visión de las clases dominantes y entonces hay que obtener dólares a como dé lugar, no importa cómo se extraen las riquezas del país, quién se lleva las principales ganancias, habrá que seguir manteniendo, según la cabeza de ellos y la lógica en los dos bandos, al menos mayoritariamente en el frente de todos también, mantener la reprivatización del Paraná, la reprivatización de los puertos, la salida a gran escala de los productos primarios y, bueno, hacer de esto una Argentina que se inserte en las necesidades o en la voracidad que el imperialismo, las grandes transnacionales, los dueños de la Argentina, esa cúpula de un 1% de la población que ni siquiera quería pagar un mísero impuesto a la riqueza por única vez, son los dueños de la Argentina y son los que imponen las reglas. Y este gobierno, cuando amagó discursivamente que iba a ser algo que podía mínimamente rozar sus intereses, apenas patalearon un poquito, decidió ir diez pasos para atrás y conceder y negociar con esos sectores, lo único que hace, como ya ocurrió sobre el final del gobierno kirchnerista anterior, es pavimentar el camino a la derecha, en la medida que los sectores populares no construyamos alternativas de peso, bueno, por supuesto nos alegra, nosotros, nuestra fuerza política ha llamado a votar a la izquierda críticamente, tenemos, todos quienes nos conocen saben que hay diferencias importantes de concepción, de política, ideológica, etcétera, pero, en definitiva, nos parece que es progresivo que una parte de la clase trabajadora de nuestro pueblo haya volcado también su posición electoral, que no es ni la única ni la principal herramienta para desarrollar una política popular, pero que tiene también su importancia, ¿no? Y nos parece que en ese sentido está abierto un camino donde la crisis que atraviesa el frente de todos, el peronismo, las fuerzas que desde posiciones más centroizquierdistas, o incluso provenientes de una izquierda popular de los últimos años, han terminado tan sumisas al gobierno de Alberto Fernández, a sus políticas vacilantes o conciliadoras, que no ha servido para construir la fuerza que se necesita para modificar la situación. Entonces, esto abre un debate, esta situación, muy interesante, entre el activismo obrero, popular, barrial, que saque conclusiones acerca de hasta dónde, lo que algunos calificaban como una estrategia magistral de Cristina, que iba a servir para ir derrotando a la derecha, lo único que genera es nuevas formas de intento de conciliar con quienes tienen tanto poder que si intentas conciliar con ellos, tenés que someterte, y esa es la política que terminó eligiendo y que encabeza Alberto Fernández, y ahí tuvo su castigo popular, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Bueno, y reconociendo también como uno de los exitosos, ¿no?, o de los privilegiados, o de los que han sacado un buen saldo en estas elecciones, la izquierda, ¿no?, que casi se convierte en la tercera fuerza de hecho, ahí tenemos en Jujuy, con una elección muy, pero muy grande, casi saliendo segundo, ¿no?, por algunos puntos de diferencia con la primera fuerza, pero sin entrar en análisis de la izquierda, ¿no?, y tomando en cuenta justamente que se han dado en estas elecciones, en particular, dos grandes debates, como teníamos las elecciones provinciales de antemano, y conociendo un poquito los resultados, veíamos que crecían la abstención y los votos en blanco, y eso generó también dentro del campo popular, especialmente de los sectores militantes revolucionarios, una polémica de si servía o no servía votar, si era mejor o no mejor participar en las elecciones, y en medio de todo eso veíamos también algunos sectores trabajadores que durante el año pasado salieron a pelear, enfrentando en muchos lugares a sus direcciones sindicales, con muy poco resultado, quizás, en algunos lugares, y mejor en otros, ¿no? Teníamos ahí los choferes autoconvocados de diferentes sectores de las provincias, Corrientes, Salta, Córdoba, también teníamos los docentes autoconvocados de Chubú, los de Jujuy, justamente, que han desarrollado una forma y una experiencia autoconvocatoria en contra de las direcciones sindicales, que en definitiva desarrolló una democracia de base, ¿no? ¿Vos crees que de acá adelante también una de las cosas, porque es una de las dudas que tengo, ¿no? Que una de las cosas que también abre este resultado de las elecciones es que frente a la poca efectividad que ha tenido el voto como para poder cambiar las cosas, ¿no? Que al año pasado, en las elecciones pasadas, la gente se volcó masivamente como herramienta de cambio a la votación, hoy parece que no es efectiva y busca otros métodos, pero todavía no se llega a desarrollar una conciencia o una articulación de los sectores populares y de trabajadores como para presentar frente a estos problemas que sostienen la burguesía y los sectores de poder una solución alternativa o una herramienta alternativa. ¿Crees que se abre la posibilidad de desarrollar eso o todavía estamos muy atrás y falta mucho camino para avanzar? La verdad que estamos atrás, creo que somos conscientes, que estamos lejos. Por supuesto, nunca son las elecciones una herramienta de transformación profunda. En el mejor de los casos, en ciertos procesos históricos, otros hechos de gran envergadura de la lucha de clases, de la lucha popular, que pueden acorralar a nuestros enemigos, disputarle poder en las calles, en todos los territorios, ganar fuerza con su capacidad de lucha o con sus huelgas, con sus movilizaciones, etc. En el mejor de los casos, a veces, como ha pasado a principios de este siglo, a fines del siglo XX, han emergido nuevas fuerzas políticas, de alguna manera representando esas rebeliones populares, como ocurrió en nuestro continente, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Por supuesto, en general, las elecciones no son una herramienta transformadora, repito. Así que, desde ese punto de vista, termino de... Perdón que la hago un poquito larga, pero trato de desarrollar un poquito la idea. Pero, realmente, hay que ver cómo evoluciona la situación. No se pueden sacar conclusiones terminantes, ni tampoco hacer paralelismos entre procesos de autoconvocatorias, de fuerte contenido reivindicativo, y también políticos, por sus métodos, por su lucha antibuocrática, etc. Y los resultados electorales. Por ejemplo, en la provincia de Chubut, que se menciona que hubo enormes luchas populares contra la política esta de intentar acomodar el lugar, meter la megaminería, y todos estos planes avalados, tanto por la derecha que gobernó antes, y por el gobierno actual, y por el gobierno local, evidentemente genera más un descrédito que otra cosa, pero no necesariamente implica la decisión de construir herramientas políticas para dar vuelta a esa situación y gobernar independientemente de la importancia que se le puedan dar o no a las elecciones. Implica, en todo caso, a veces, hastío, cansancio, descrédito, desgaste, bronca, pero no necesariamente eso se traduce en un programa político. Tenemos la experiencia del 2001, donde esa bronca alcanzó niveles, los más elevados niveles después de Córdoba son nuestra historia, y el mismo peronismo, incluso con figuras que habían sido grandes partícipes y protagonistas de las privatizaciones, al menos en el sur, eran figuras emblemáticas, Kirchner presidía las provincias petroleras que aceptaron la provincialización de los recursos petrolíferos y la privatización del mismo, había llevado 500 millones de dólares al exterior, es decir, no eran precisamente lo que después fueron, de alguna manera, para gran parte de la población en otro contexto político histórico, pero esas fuerzas que luchamos en las calles en el 2001 y derribamos a De La Rúa, no gobernamos, ni tampoco tuvimos un proyecto común de gobierno, y gran parte de ese activismo y esas masas en lucha, valientes, que se jugaron la vida y que incluso tuvieron caídas entre sus compañeros, terminaron cooptadas por el propio gobierno del peronismo. Entonces, creo que hay que ser cauto y que la prioridad es poder intentar dar pasos firmes en la construcción de un proyecto político transformador y actuando sin sectarismo, sin soberbias, tratando de generar unidad de la clase trabajadora y del pueblo, justamente apuntando a, primero, a visibilizar con claridad a nuestros enemigos, a los enemigos estratégicos, al imperialismo, a las transnacionales, a los Paolo Roca, a toda esta manga de multimillonarios super explotadores, en general, a la gran burguesía, al capital financiero, al fondo monetario, es decir, tenemos grandes enemigos, y obviamente, esos grandes enemigos, en un contexto histórico como el actual, imponen sus políticas en gran parte del planeta, sino prácticamente en todo el planeta, y los gobiernos que se proponen, o los partidos, las fuerzas burguesas, o pequeñas burguesas, que se proponen conciliar con ellos, es imposible que puedan llevar adelante un proyecto popular, por eso, hoy por hoy, el antiimperialismo, el feminismo, y el anticapitalismo, el anti-extractivismo, van de la mano, y construir ese proyecto va mucho más allá de una elección, incluso va mucho más allá de un voto a la izquierda, o de una abstención electoral, es un proceso mucho más complejo, y que la desmovilización que generaron aprovechando la situación de la pandemia, que sólo fue quebrada masivamente en algunos de esos ejemplos de lucha que planteaste de la clase trabajadora ocupada, y permanentemente por contingentes inmensos de trabajadores ultraprecarizados, hambreados, al borde del abismo en esta sociedad, pero el grueso de la clase trabajadora que no estuvo movilizada, y de los sectores populares que no estuvieron movilizados, también inciden en una situación política que puedan capitalizar las fuerzas de derecha, porque el terreno natural en el que crecen las posibilidades de transformar el mundo es la lucha en las calles, es ganar las calles, como ha ocurrido con otros pueblos de nuestra América, así que está abierto ese panorama ahora que en la medida que no haya un recrudecimiento de la pandemia con la variante delta, lo que fuera, en la medida que esta situación social, económica, el descontento persista, está abierta una posibilidad de abrir espacios para la lucha antiburocrática en lo sindical, para la lucha en los territorios, para disputar territorialidad como en los 90, al PJ, que está en esta situación crítica, de aprovechar y profundizar debates entre los movimientos sociales acerca de qué caminos hay que seguir y hasta dónde hay que seguir planteándose proyectos de conciliación de clases, etcétera, etcétera. Está abierto un camino que creemos que en la línea que intentamos llevar adelante en la lucha por la soberanía del Paraná, de los puertos, de las vías más navegables o en la autoconvocatoria por la investigación y la subvención de los pagos de la deuda esta odiosa y moral y legítima, es un camino a transitar que seguramente va a encontrar a muchos trabajadores y trabajadoras que confiaron en que el Frente de Todos podía, al ganarle a Macri, abrir una posibilidad de que antes que los bancos estén los jubilados o los trabajadores como llegaron a decir y terminan encontrando que lo que está detrás de ese proyecto de conciliación es someternos al fondo monetario y a los intereses del gran capital, ¿no? Entonces, hay que abrir una perspectiva y eso es el proceso que puede venirse, no de acá a las elecciones de noviembre, sino transitando toda esta etapa y los años que siguen, incluso forzando y tal vez logrando también que en algunos aspectos el propio gobierno actual tenga que hacer algunas concesiones a la lucha popular si es que pretende no ser derrotado nuevamente de la misma forma que ocurrió en estas pasos o que ocurrió cuando Macri obtuvo el gobierno en 2015. Así que todo eso abre una perspectiva como siempre de lucha y donde los sectores populares vamos ganando experiencia y sacando conclusiones pero la sacaremos en mayor medida cuando los niveles de movilización sean mucho mayores y a eso hay que apuntar y militar fuerte, ¿no? Sí, me quedo con esto último que decís en la experiencia y la acumulación de esas experiencias y articulaciones de la lucha y te agradezco el tiempo que brindaste para La Voz del Obrero te mando un abrazo y no sé si querés cerrar algo más cortito pero muy cortito Sí, porque hablé demasiado les agradezco muchísimo el espacio y sí creemos que nuestros pueblos en el continente también en otras situaciones en otros países donde el hartazgo contra el neoliberalismo ha sido tan grande que ha modificado y ha tirado abajo digamos esas fuerzas políticas que dominaban la escena en esa alianza del pacífico pro yanqui y creo que eso nos demuestra que ahí está la fuerza y la potencialidad que también más tarde o más temprano en nuestra Argentina tiene que parir un proyecto latinoamericanista un proyecto transformador socialista feminista revolucionario así que en ese camino creo que es el que intentamos transitar muchos y muchas y ojalá vaya permitiendo unir fuerzas y que la palabra izquierda o socialismo en la Argentina deje de tener la estrechez que hoy algunos de alguna manera le imponen porque no hay socialismo sin las amplias masas populares disputando el poder y logrando o abriendo la perspectiva de construir otra sociedad así que bueno muchas gracias y bueno seguiremos en la lucha muchísimas gracias ahí estuvo señor ¿cómo? Norberto señor no olvide tu nombre Norberto perdón si te digas pero no hay problema gracias se me hizo una laguna te tengo mal no te dije no te presenté bien no olvide te lo hablo al final por favor disculpame no ahí estuvo Norberto muchas gracias muchas gracias la verdad que me quedaría horas hablando pero se hace no fue medio programa más de medio programa y te saludo y te mando un abrazo un abrazo enorme chao saludos a todos los compañeros que hacen y compañeras que hacen este programa obrero y popular a vos chau el bus